FADICS, Facultad de Derecho, y bueno, ahorita van a ver el trabajo que tenemos con el grupo de danza de la Facultad y bueno, un poquito de lo que hacemos con nuestra música, es importante la parte académica, pero también la Facultad se ha preocupado, la maestra se ha preocupado por desarrollar la parte afectiva, la parte cultural, la parte que nos representa también de nuestro estado, de nuestra parte sur de Tamaulipas, con mucho orgullo, con mucho respeto y con mucho amor para todos ustedes, algunos temas que vamos a interpretar, con un tema muy especial, a ver si lo reconocen, y esto que es el navegante. ¡Gracias! 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 privilegio de ser egresados, ese lema, ese lema que sigue sus pasos para hacer la grandeza de la universidad y en especial de nuestra escuela de derecho, de nuestra facultad de derecho y ciencias sociales. Las actividades académicas y de investigación de la universidad son el motor fundamental de su existencia y el quehacer que día a día desempeñan sus académicos e investigadores. A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial se ha incrementado poco a poco la participación de la mujer en el terreno universitario. Las facultades de derecho en el mundo no han sido ajenas a este incremento. En estas ha crecido considerablemente el trabajo docente, directivo y administrativo de la mujer con óptimos resultados. En nuestro país, la primera facultad de derecho que existió fue producto de la expedición de la célula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México y su apertura tuvo lugar el 25 de enero de 1553. Se organizó a imagen y semejanza de la universidad de salud. Y en su participación, como la de muchas otras en el mundo, el cuerpo docente fue masculino, o en el mejor de los casos, preponderantemente masculino, durante muchos, muchos años. Tuvieron que pasar 459 años de la fundación de la hoy facultad de derecho de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para que una mujer asumiera su dirección. En efecto, fue hasta el año 2012, cuando mi maestra, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, fue nombrada directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, por el periodo de 2012-2016 y hasta hoy la 1. Sin embargo, el cláusulo académico de dicha facultad actualmente está integrado por un buen número de mujeres profesionales. Máximo que existe una comisión interna para la igualdad de género de la facultad de derecho, la cual ha empezado a replicarse en otras casas estudios superiores. En nuestro estado, en el año 1950, en la ciudad de Tampico, se fundaron dos facultades, pioneras de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Tampico, la facultad de Derecho y la facultad de Medicina. Actualmente, a lo largo y ancho de nuestra entidad, tenemos 26 campus en la universidad de la cual nos honra haber sido regresados. Esto es cerca de 500 años de haber instituido la máxima casa de estudios en el país y de 72 años de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Tampico y su facultad de Derecho. Los y las docentes de las universidades continúan transmitiendo ideas importantes a suficientes para crear, comunicar, formar y brindar conocimientos e ideas de un modo más accesible en beneficio de la sociedad. Nuestra industria paisana tuvo el privilegio de servir a nuestro país, además, entre otros cargos, en el Poder Ejecutivo, como subsecretaria de nuevos centros de población, ejidal en la Secretaría de la Reforma Agraria, en el Legislativo, como diputada y senadora por nuestro Estado, y en el Judicial, como Ministra de la Suprema Corte. Sus contribuciones al mundo de la literatura son muy vastas. Sus obras académicas, en derecho agrario, sobre todo, y su obra íntima, testimonios de una familia petrolera, en la que describe los orígenes y el desarrollo de la familia en cuyo cedo nació y se desarrolló, son las que ahora destaco el odio del tiempo. Mi esposa, Rú, y yo tuvimos el privilegio de ser amigos personales de la Ministra. Nuestro paisanaje nos unía. Su sencillez siempre dio muestra de su gran maría como persona, como mujer y como docente ejemplar. Fue una profesional y servidora pública comprometida. Sus cualidades personales y su trayectoria profesional inspiraron en mí la creación de una de mis obras llamada, así por mí, la académica. La obra no es un retrato de la doctora Chávez Padrón, es una evocación de esa invadida a mí. Una pintura trabajada en acrílico sobre lienzo a espátula que representa una mujer con toga y birrete de horror producto que esconde el noble corazón de una académica comprometida con sus alumnos y en que a toga se dibujan los tesoros más valiosos de un hombre o una mujer que dedica su vida a la academia o a la investigación. En esta ocasión, en esta ocasión, maestra de la Ruta de los Reyes Villarreal, en quien hemos escuchado su semblanza, su ser y que hacer en nuestra máxima casa de estudios en la Morqueteca y en otras instituciones también de educación superior, medio superior, le pido que me hagan el favor de aceptar este objeto que lo conserve como algo para mí y para Luz y quiero que sea en este momento para usted también un objeto muy valioso. Aplausos 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 y Ciencias Sociales como un punto de partida para seguir recordando a nuestras grandes mujeres ilustres que han pasado por la Universidad Autónoma de Zamoripas. Muchas gracias doctor por este tiempo que usted de con la obra y por pensar en los diarios para tenerla en un lugar de prominencia. Muchas gracias. Estrechar lazos de unidad para preservar las costumbres y tradiciones que le dan identidad al estado de Tamaulipas es el objetivo de la auténtica unidad tamaulipeca de la Ciudad de México AC. Reconocer la trayectoria de nuestros integrantes más destacados es la mejor manera de permanecer unidos y fuertes. Los reconocimientos se ganan. Se ganan con talento y mucho esfuerzo. Este es el caso de un gran hombre que llegó a ser abogado, juez, locutor, pintor, pero sobre todo un buen hombre, un gran ser humano querido y respetado por sus papás, su familia, sus amigos y en especial por su amada esposa Lulú. Cuando vení en el primer cuadro tenía 68 años. La misma emoción que sentí cuando gané el concurso de iluminación y pintura en mi infancia. Cuando eso sucedió me dieron 100 pesos como premio. Era un dineral, lo tenía que gastar en juguetes. Ahora, no fue un dineral lo que me dieron, pero la emoción es la misma. Esa identificación que tuvo la persona que me cubrió el cuadro con mis emociones fue la que me hizo feliz. Muy buenas tardes, su servidor Ramón Olvera Castillo, presidente del patronato de la Casa de Cultura. Vamos a dar la bienvenida a la exposición del maestro Max Lugo, un artista con reconocimiento muy importante y va a presentar su obra en un momento más, después de haber recibido el desayuno en honor de la maestra Elda. Estamos a sus órdenes aquí en la Casa de Cultura de Tamaulipas, en la Ciudad de México. Gracias. Nos es muy grato contar con la presencia de todos ustedes en esta exposición del maestro Max Lugo. Una exposición muy importante, un vistazo rápido a su obra, como siempre magnífica. Y pues como continuación del homenaje que recibió la maestra de la Ruth, pues ahora continuamos con esta exposición. Esta Casa de Cultura, que es de orgullo para la comunidad tamaulipeca, es importante hacerles saber que es la única Casa de Cultura en la Ciudad de México que no depende del gobierno del Estado. Eso obviamente nos ocasiona la situación de cómo la hacemos para el mantenimiento. Se sostiene a base de donativos y afortunadamente hemos ido sacando esta Casa adelante ya desde hace 24 años. Voy a leer un poquito. Esta Casa de Cultura fue declarada Monumento Colonial, Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año de 1931. Esta Casa originalmente no estaba en esta ubicación. Se encontraba en la calle de Venustiano Carranza, casi esquina o esquina, con lo que ahora es la Avenida 20 de Noviembre. Con la ampliación de la Avenida 20 de Noviembre para festejar uno de los aniversarios de la Revolución. La Avenida 20 de Noviembre tuvo necesidad de ensancharse y esta casa iba a ser demolida. Un descendiente del martes de Guadalupe, que fue el que la construyó en el año de 1748, quiso rescatarla y la trasladó piedra por piedra y la puso en esta posición, en este lugar. Y pues, la verdad, una proeza de trasladar esta casa desde aquella ubicación, que está a una cuadra del Zócalo de la Ciudad de México, hasta este lugar. Bueno, ahí ha habido tamaulipecos entusiastos y con ciertas posibilidades económicas. Uno de ellos se aventó el propósito y lo cumplió, de donar el mural que adorna la escalinata. Este mural, llamado Tamaulipas, representa la actividad económica de nuestro estado, como pueden ver, completita. Y tiene la fotografía, la pintura de un personaje importante de nuestro estado. Tenemos a don José de Escandón, que fue el colonizador de Tamaulipas, precisamente. Tenemos al general Pedro José Méndez, murió muy joven, a la edad de 29 años, algo así. El doctor Norberto Treviño Zapata, también se encuentra por ahí. Un gobernante del estado muy ilustre, muy querido en su tiempo, que dejó muy gratos recuerdos. Doña Amalia González Caballero de Castillo Oledón, la primera mujer embajadora de México. Y muchos otros cargos en la cuestión política. El licenciado Emilio Portes Gil, también se encuentra por ahí. Y, finalmente, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, tan pequeño y gran empresario, promotor. Ustedes saben, han oído hablar de él con toda seguridad. ¿Veo? 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 Exactamente. Entonces, bueno, pues, hablando del mural, también habrá notado de que está en deterioro, requiere un mantenimiento muy importante, para lo cual se requiere un presupuesto que, desafortunadamente, nos es muy difícil conseguir. El gobierno del estado, los gobiernos del estado, a veces nos apoyan un poco, a veces no. Por ejemplo, en el gobierno del doctor Egidio, recibimos la fabulosa cantidad de cero pesos con cero centavos en los seis años de su gobierno. En el gobierno actual nos ha dado algo, pues, nos ayuda un poquito. Lo que nos ha dado, fíjense, lo que nos ha dado el gobierno, nos ha servido para abonar las deudas que tenemos. La razón de haber pensado en este nombre de equinoxios y solsticios, que la pueden ustedes leer ahí, pero voy a darle lectura, es muy breve. Y dice así, las 24 horas del día, los 365 días del año, la tierra está en constante movimiento. Su rotación y traslación son imperceptibles, pero sin embargo, todos sabemos que se mueve. De esos movimientos, surge el día y la noche, los equinoxios de primavera y de otoño, y los solsticios de verano e invierno. Si los movimientos de nuestro planeta son permanentes, los del hombre, que la habita, no pueden dejar de ser. Crear arte implica movimiento constante y permanente, dinamismo, buena vida, y si durante los lazos que abarcan los equinoxios y los solsticios del año, por varios años, la vida me ha dado el regalo de poder crearlo, compartirlo, resulta tan placentero como su creación. Por eso, no cesaré de afirmar que plasmar en un lienzo, una emoción, un pensamiento o una idea, de manera libre, desapegada de cánones y reglas, ha sido para mí una experiencia espiritual. El tiempo de elaboración de cada pintura me ha sustraído del correr de lo ordinario de las horas y me ha llevado a dimensiones que jamás pensé pudieran existir. Me atrevería a decir que ese tiempo, que no es tiempo, es cuando más me he acercado a la felicidad. Es cuando más me he acercado a la felicidad. Es cuando más me he acercado a la felicidad. Es mi, es de mis flores leyes. ¡Mirá, es de qué bonito! Son bugamillas puestas. Son bugamillas de diferentes colores, por eso es el jardín de las bugamillas. Este es precioso, ¿no? Es más. Gracias. Y si tienen de esa, ahí está el precio. Este se llama el barco. Es una creación casi, casi de recuerdo infantil. Cuando yo iba a acompañar a mi padre al trabajo también. ¿Y doblabas las agujitas? No, él trabajaba en la aduana marítima de Tampico. Entonces lo que veía pues era barcos. Y de ahí viene la inspiración de este cuadro. El barco. Es un cuadro pues que pretende ser un cubista. Y pues con los colores que me caracterizan a mí, yo soy demasiado colorido. Un tema es de las más recientes que se llaman lazos de familia. Por más que queramos o que no queramos desatar los lazos de la familia, siempre estaremos ligados a ellos. El familiar mío siempre será mi familiar, aunque haya pasado a otra dimensión. ¿La línea negra de esto simboliza? La línea negra simboliza el lazo de todas las personas que integran la familia. La diversidad que existe, poniendo un poco de cuidado a la diversidad que existe entre cada uno de los miembros de la familia. Es decir, que pues están de alguna manera tal vez representados en forma cubista sintética, pero fijándose un poco encontramos ahí rasgos de personas que están ligadas por lazos de sangre y que esos lazos nunca se van a romper. Este se llama ensueño. Es una ensueñación de, pues, más bien ahí como surrealista que pueden imaginarse una pareja, pueden imaginarse, pues, un ensueño de alguna persona, una mujer, el cuerpo de una mujer, el pelo, en fin, en una perca, en el mar, no sé, es ya a criterio del espectador. Porque yo siempre he dicho que quien hace la obra no solamente es el pintor, sino también el espectador. Entonces el espectador completa la obra. Este es un cuadro muy infantil. Mascotas infantiles. Mascotas infantiles. Un niño que podemos ser cualquiera de nosotros, nuestro yo niño, recordando lo que cuando éramos niños coleccionábamos. Tenemos animales, objetos, piedritas, en fin, y aquí este cuadro tiene la, pues, para mí invaluable ventaja de que le he dado muchas texturas distintas. Todas son texturas diferentes en cada una de las figuras que representa. Y el color, pues, es, es, este, muy, muy amativo, como lo es para los niños, los colores. Es la migración. Es una mujer migrante que va caminando en algún lugar del mundo con un, pues, receptáculo para su bebé, que no sabemos si lo lleva en brazos o si lo lleva muerto o ya no lo lleva. Y va caminando a un lugar donde no se sabe dónde, pero va soportando sobre sus espaldas, pues, aquí está su espalda, va soportando el peso de haber dejado su país, su gran origen, y lo que lleva cargando, que es mínimo, porque no lleva casi nada en la travesía, como es que vemos todos los días migrando de un lugar a otro. Y perseguidas, además, por las malas y ante la incertidumbre de no saber dónde van y negada de la cultura. Por eso está el libro cerrado. Ya está. Pero lo que acabamos del inicio es cerrar, ¿verdad? Sí, son problemas que estamos viviendo actualmente. Y se, son problemas que estamos viviendo actualmente. Y se, son problemas que estamos viviendo actualmente. Y se, son problemas que estamos viviendo actualmente. Gracias por ver el video.